De lo único que tenemos absoluta certeza en esta vida es de que todos vamos a morir en algún momento. Es simplemente parte de la vida. Sin embargo, cuando perdemos a un ser querido, qué difícil es seguir adelante. Puedo decirte con absoluta certeza y conocimiento que lo único que muere es el cuerpo físico. Nuestros seres queridos fallecidos siguen existiendo. Y no es que se encuentren en un limbo o en un lugar lejano a nosotros. No, por el contrario, ellos vienen a visitarnos frecuentemente y tratan de ayudarnos en nuestras vidas. Y sí, es posible que tú también aprendas a sentirlos y a comunicarte con ellos. Mi curso, La Vida Después de la Pérdida, te ayudará a encontrar paz y tranquilidad. Y te dará herramientas no solo para transitar el duelo de una manera más amorosa y acompañada, sino que te permitirá renovar la esperanza al darte cuenta que tus seres de luz caminan junto a ti en cada paso del camino. Verán tres días de sesiones online donde recibirás herramientas que te ayudarán a transitar de una mejor manera tu duelo. Desde un lugar del amor, la aceptación y la esperanza. Mi intención es que después de este curso puedas ver la muerte desde otro punto de vista, sabiendo que la vida continúa después de la muerte física. Eso te va a hacer sentir más tranquilidad, menos soledad, más aceptación y menos tristeza. Permite de sentirte acompañada por mí, por un grupo de personas maravillosas como tú, que se encuentran transitando este camino de sanación. Y lo más importante, sentirte acompañada por tus seres de luz. Déjame mostrarte cómo. Las inscripciones están abiertas, aunque ya quedan pocos días. Asegura tu cupo ya. Escribe las palabras amor eterno en los comentarios o hazle clic en el botón y te enviaremos toda la información. Te espero allí.